Eso no me importa, ¿me escuchas? Si estás trabajando para el club que administra Emir Sarrafoglu, olvídate de mí. Y del Hills. Y del resto de los clubes. Hasta de los más pequeños. Ahí lo tienes. Si quieres perder al Hills, entonces... sigue trabajando con ellos. Traicionaron al señor Unal. Adnan, soy Unal. Por supuesto, claro. Llamé a mi contacto. Lo que llamó más mi atención... fue la esposa ebria de mi hijo. De hecho, mi llamada es para darte una gran exclusiva. Dile esto al director y asegúrate de que lo publique en primera plana. Emir Sarrafoglu. Tiene a su cuñado... trabajando de seguridad. Sí, es cierto. En serio, no es una broma. Sí, el chico no tiene cualidades, Adnan. Sí, fue por lástima. Es bueno, pero ya se verá. Su esposa es la hija del conserje. Sí, es hija del que cuida el edificio. Sí, es verdad. Sí, lo sé. Así es. Claro que sí. Emir Sarrafoglu. Hizo de un club un negocio familiar. Perfecto. ¿Es cierto lo que escuché? Lo tiene trabajando en la entrada. No sería una sorpresa si contratara también a su suegro para la limpieza. No hablaba de eso. Yo... hablaba de la crueldad con la que tratas a nuestro hijo. No puedo creerlo de ti, Unal. ¿Qué clase de odio es ese? ¿Por qué lo haces? Es el comienzo, señor Aizun. Solo el comienzo. Solo tratas de obstaculizarlo. Deja de reclamar, Aizun. Tu hijo no escogió el camino más sencillo. Así es este negocio. No es un juego, ¿entiendes? Yo lo viví y nadie me ayudó con eso. Compréndeme. Qué vergüenza. Pena. Qué triste.